¡Gracias! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querrían mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Bus por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¡Bendiciones! Bungie, siendo Bungie, son sus mayores filtradores. O sea, hay un millón de leaks de Destiny, ¿vale? Y la mitad o más son de Bungie. En fin, esta vez vamos a pasar, nos vamos a ir a triunfos un momento. Llegamos a la categoría de Neo-Muna, actividades, como veis, tenemos raíz de las pesadillas y aparentemente, ahí está, han revelado solamente un triunfo, solo uno. Y es el triunfo que nos muestra el emblema que ahora os enseño y los cuatro encuentros que, de hecho, revelan el nombre del jefe final de la incursión, entre otros. Si no queréis saberlo, podéis dejar ya el vídeo, ¿vale? El caso, si habéis clicado por algo, ¿vale? Los que no quieran verlo, supongo que ya os habéis ido ahora, vamos a verlo. Ah, sí, primer encuentro, ah, sí, Netherc, Netherc, ¿vale? O sea, ya confirmado, para la mayoría que estudiamos lore, ya estaba confirmado, pero ahí lo tenemos. Netherc y el resto de encuentros son Cataclismo, Excisión y Macrocosmos. Interesante, este por cierto es el emblema de las 48 horas, ¿vale? Si lo completas antes de las 48 del otro, también lo enseñamos en el canal en el otro vídeo, os lo enseño ahora rápido. Aquí lo tenéis, se llama Terror's Uproot, ¿vale? Así que este es el de la versión 48 horas, si lo haces antes de 48, y este el normal, si lo haces en cualquier momento. Dicho eso, decidme qué os parece. Estoy re hypeado por la incursión, mañana haremos directo, como no, así que quién más explicaros. Vamos a descansar un poco, a prepararnos ya para el gran día mañana. Ahora, atentos al directo y nada más. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, tú se vas a verlo, ves a verlo. Adiós. ¡Gracias!